Hoy de William Faulkner leemos el cuento que lleva de título Victoria. En agosto de 1950, dos meses antes de recibir el Premio Nobel de Literatura, William Faulkner publicó esta colección de relatos, sus cuentos reunidos, en el que se incluye el que vamos a leer ahora de título, como hemos dicho, Victoria. Tal como él quiso disponerlos, de acuerdo con una división concienzuda de toda su producción de cuentos, que no recogió íntegramente. Ahora damos comienzo. Espero que este cuento te guste. Quienes lo vieron bajar del expreso de Marsella en La Garte de Lion, aquella mañana lluviosa vieron a un hombre alto, un tanto embarado de rostro broncelíneo y bigote de guías puntiagudas, con el pelo casi blanco del todo. Un mylord, se dijeron recalcando la sobriedad y la corrección de su traje. Su correcto bastón, que portaba correctamente, ligero de equipaje, un mylord militar, aunque algo raro le pasa en los ojos. Claro es que media Europa hace cuatro años eran mucho los hombres y mujeres a los que algo raro le pasaba en los ojos. Así que lo vieron continuar, estirado y más alto que los franceses, a todos los cuales sacaba una cabeza, con los ojos descarnados, forzando la vista y con aire forzado, resuelto, y al mismo tiempo confianzudo. Y lo vieron desaparecer en un taxi pensando, si es que alguna vez aún pensaban en él, que se le verá en las oficinas de la legación, o en una mesa de los bulevares, o en un carruaje, o con las damas inglesas más elegantes, por el Bois de Boulogne. Eso fue todo. Y quienes lo vieron bajar del mismo taxi en la Garde du Nord seguramente pensaron, ese mailor regresa a su patia y va con prisas. El mozo de cuerda que se ocupó de su bolso de viaje le dio los buenos días en un inglés decente y le preguntó si viajaba a Inglaterra, recibiendo por toda respuesta la gélida mirada del inglés que el mozo acaso esperaba y lo acompañó al vagón de primera del tren que enlazaba con los barcos para cruzar el canal de la Mancha. Y eso también fue todo. Y también estuvo bien incluso cuando bajó en Amiens. Los mailors ingleses eran dados a hacer esas cosas. Solo en Rossier empezaron a reparar en él, a mirarlo cuando pasaba de largo. En un coche de alquiler al anochecer recorrió las calles despazurradas, entre muros despanzurrados que a duras penas seguían en pie, sin puertas ni ventanas o con los cristales astillados. La calle de cuando en cuando estaba parcialmente bloqueada por muros desmoronados, montones de escombros y cascotes esparcidos entre los cuales bordaba una fina hierba. Y así pasó, por patios desiertos, en ruinas, en uno de los cuales un tanque, mudo y caído sobre un costado, se oxidaba entre las malas hierbas. Estaba en Rossier, pero allí no se detuvo, porque allí no vivía nadie y no había donde cobijarse. Así que el coche siguió camino dando tumbos y así salió de las ruinas. La calle embarrada y sin pavimentar daba acceso a otro pueblo de viviendas construidas con ladrillo nuevo, crudo, y láminas de hierro y techos de papel alquitrenado fabricado en Estados Unidos hasta morir ante el edificio más alto. Estaba a la par de la calle una pared de ladrillo con una puerta y una ventana de cristal fabricado en Estados Unidos que ostentaba la palabra restaurante. Señor, hemos llegado, dijo el conductor. El pasajero bajó del coche con su bolso de viaje, la gabardina y el correcto bastón. Entró en una sala grande despojada de adornos, fría por el revoque de yeso nuevo. Había una mesa de billar en la que jugaban tres hombres. Uno de ellos le miró por encima del hombro. «Bonjour, monsieur», dijo. El recién llegado no respondió. Cruzó la sala, pasó por delante del mostrador nuevo, de zinc, y se acercó una puerta abierta, más allá de la cual una mujer de edad indefinida, en torno a los cuarenta, lo miró por encima de la labor de costura que tenía en el regazo. «Bonjour, madame», dijo. La mujer le dedicó una sola mirada breve, calma. «Messie», dijo poniéndose en pie. «Madame», dijo elevando el tono de voz, el bigote puntiagudo y perlado de lluvia, la humedad bajo los ojos que forzaba a pesar de su mirada confianzuda. «Madame», «Messie», dijo la mujer, «Bon, bon». «Dor», volvió a ensayar el recién llegado, pero alguien le tocó en el brazo. Era el hombre que lo saludó desde la mesa de billar. «Messie», dijo el hombre, tomó el bolso de viaje del recién llegado y señaló al techo con la otra mano. «La chambre», tocó de nuevo al viajero y apoyó la mejilla en la palma de la mano y cerró los ojos. Indicó de nuevo el techo y atravesó la sala, camino de una escalera de madera sin barandilla. Al pasar por delante del bar, tomó el cabo de una vela y la encendió. La sala grande y la sala posterior donde estaba sentada la mujer estaban iluminadas por una sola bombilla cada una, una bombilla que colgaba desnuda de un cable al pie de la escalera. Subieron proyectando sus sombras temblorosas como si se les adelantasen hasta un pasillo estrecho, frío, húmedo, como una tumba. Las paredes eran de yeso tosco y aún sin secar. El piso, de madera de pino, sin alfombra ni barniz. Los pomos de las puertas de metal barato relucían simétricamente. El aire detenido caía como una mano sobre la llama de la vela. Entraron en una habitación que olía a yeso húmedo, donde el frío era más intenso que en el pasillo. Un frío helador perezoso, detenido, casi palpable. Como si el aire entre los muros muertos y los recién se espesara, como sucede con uno de esos postres precocinados que se preparan en tres minutos. En la habitación había una cama, una cómoda, una silla y una jofaina. La palancana, la jarra y el cubo eran de esmalte hecho en Estados Unidos. Cuando el viajero tocó la cama, la sábana le resultó y sonora a la mano, áspera como la arpillera, y se adhería húmeda a la mano en el aire yerto, en el cual el aliento de ambos se condensaba la tenue luz de la vela. El anfitrión dejó la vela sobre la cómoda. —Messie, dijo. El viajero contempló a su anfitrión, incongruente como era en la corrección de su vestimenta, con ese aire forzado. Las guías del bigote encerada relucían como apagadas bayonetas por encima de una corbata de rayas en cuyos colores no podía su anfitrión reconocer los colores de un regimiento escocés. —¿Manger? gritó el anfitrión y masticó en una violenta pantomina. —¿Manger? rugió imitando su sombra su gesto cuando señaló hacia el suelo. —¡Sí! gritó el viajero por toda respuesta sin que estuviese el uno a más de medio metro del otro. —¡Sí! ¡Sí! El anfitrión asintió con violencia. Señaló a la puerta, asintió de nuevo y salió. Regresó a la planta baja. Encontró a la mujer en la cocina entre los fogones. —¿Va a comer? dijo el anfitrión. —¡Eso ya lo sabía! repuso la mujer. —Cualquiera diría que se iban a quedar en su país dijo el anfitrión. —Me alegro de no haber nacido en una raza condenada a vivir en un lugar demasiado pequeño para dar cabida a todos al mismo tiempo. —Puede que haya venido a ver la guerra dijo la mujer. —Pues claro dijo el anfitrión pero tendría que haber venido hace cuatro años entonces si necesitábamos que los ingleses viniesen y viesen bien la guerra. —Era demasiado viejo para venir entonces dijo la mujer. —¿Has visto que blanco tiene el pelo? —Pues en ese caso que se quede en su país dijo el anfitrión no es más joven de lo que era entonces. —Puede que haya venido a visitar la tumba de su hijo dijo la mujer. —¿Ese? dijo el anfitrión ¿Ese? —Es demasiado frío para haber tenido un hijo. —Puede que tenga razón dijo la mujer a fin de cuentas eso es cosa suya a nosotros lo que nos importa es que tenga dinero. —Cierto dijo el anfitrión en este negocio no se puede andar escogiendo pero él sí puede escoger dijo la mujer bien dijo el anfitrión muy bien escoger eso sí que vale la pena decírselo al inglés y no será mejor que se entere cuando se marche bien dijo la mujer ya viene. Escucharon el paso firme del viajero que apareció entonces en la puerta frente a la luz menos fuerte de la sala grande su rostro oscuro y su cabello blanco parecían un negativo de fotografía. La mesa estaba puesta para dos con una garrafa de vino tinto ante cada plato al sentarse el viajero entró el otro huésped y ocupó el otro lugar era un hombre menudo con cara de rata que a primera vista parecía no tener pestañas. Se puso la servilleta por encima del chaleco tomó el cucharón de servir la sopa la sopera se hallaba entre los dos en el centro y ofreció servir al otro. Faite es muy l'honor monsieur dijo el otro hizo una embarada inclinación de cabeza para aceptar el ofrecimiento el hombre menudo levantó la tapa de la sopera vos ven ese examin se estren los vitores monsieur dijo y se sirvió el otro lo miró messie inglés no hablo francés dijo el otro comiéndose la sopa el hombre menudo no la probó sostenía la cuchara sin mojarla por encima de la sopera pues me alegro porque yo hablo inglés soy suizo todas las lenguas hablo el otro no respondió siguió comiendo sin descanso sin prisa ha regresado usted a ver la tumba de sus compatriotas eh tal vez tiene un hijo aquí eh no dijo el otro no dejó de comer no el otro se terminó la sopa y apartó el plato probó el vino qué deprobable pobre hombre que lo tenga dijo el suizo pero ya se terminó no es cierto el otro siguió sin decir nada ni siquiera miraba a suizo no parecía que mirase nada con sus ojos descarnados con las rígidas guías del bigote en el rostro enjuto también yo sufro todos sufrimos pero me digo y qué quieres así es la guerra el otro siguió sin responder comía sin descanso concentrado y terminó la cena y se puso en pie y se marchó encendió la vela en el bar donde el anfitrión apoyado junto a otro hombre que vestía chaqueta de pana alzó el vaso mirándole apú dormí messier le dijo el viajero miró al anfitrión el rostro enjuto la luz de la vela los bigotes encerados rígidos los ojos en sombra cómo dijo ah sí sí se volvió y se encaminó a la escalera los dos hombres de la barra lo vieron de espalda embarado empecinado desde que el tren salió las dos mujeres habían observado a otro ocupante del compartimento era de tercera clase porque no había vagones de primera en esa línea e iban sentadas con el chal sobre la cabeza y las manos gruesas quietas de campesinas recogidas sobre las cestas cerradas en el regazo viendo al hombre que se iba sentando frente a ellas la blanca distinción del cabello sobre el rostro descarnado broncino las agujas de los bigotes y el traje de hechura extranjera el bastón en un asiento desgastado de madera grasiento mirando por la ventanilla al principio se limitaron a mirarle resueltas a evitar su mirada pero a medida que se dieron cuenta de que el hombre no parecía haber reparado en su presencia comenzaron a cuchichear una con otra protegiéndose la boca con las dos manos pero el hombre no pareció darse cuenta de ello de modo que no tardaron en hablar con voces tranquilas pendientes de los ojos brillantes alertas daros de aquella figura envarada incongruente que se inclinaba un poco apoyada en el bastón mirando por la ventanilla sucia tras la cual no había nada que ver además de una carretera ocasionalmente despanzurrada y unos tacones de menos de dos metros de altura que jalonaban trechos muy largos de terrenos cultivados pero en barbecho removidas sin motivo aparente en torno a isletas de tierra que indicaban unos rótulos bajos pintados de rojo las isletas inescrutables tesoladas sobre la destrucción que engendraban y atesoraban en su seno despacio el tren circuló de súbito entre un revoltijo de ladrillos entre los cuales se alzaba un chamizo pequeño de hierro ondulado que ostentaba un nombre en letras grandes vieron al hombre inclinarse más fíjate dijo una de las mujeres fíjate en la boca está leyendo el cartel que te dije seguro que aquí cayó su hijo entonces es que tiene hijos apuñados dijo la otra ha leído los nombres de las poblaciones desde que salimos además un hijo a ti te parece con lo frío que se le ve pero estos hombres también tienen hijos por eso beben whisky de lo contrario por eso mismo no piensan en otra cosa que en ahorrar y comer estos ingleses al cabo salieron las campesinas el tren siguió su ruta otros pasajeros subieron otros pasajeros con las botas embarradas con sus cestos llenos de animales vivos o muertos a su vez observaron la figura envarada y móvil inclinada hacia la ventanilla mientras el tren circulaba entre las tierras en ruinas volviéndose a mover los labios cuando leía los nombres que mire la guerra si quiere de la que parece que por fin se ha enterado se decían unos a otros luego ya se podrá marchar la guerra no se libró precisamente en su granero ni en su casa dijo una mujer el batallón se encuentra en situación de descanso bajo la lluvia lleva dos días en el cuartel de reposo algo alejado del frente se ha repuesto y limpiado el equipamiento se han cubierto las plazas libres se han cerrado las filas y ahora permanece en situación de descanso con la estúpida docilidad de las ovejas bajo la lluvia incansable de frente ante la silueta empapada del sargento mayor entonces sale el coronel de una puerta al otro lado de la plazuela permanece un instante en la puerta abrochándose el impermeable y seguido por dos ayudas de campo avanza con cautela por el barro con las botas abrillantadas acercándose a los hombres batallón ar grita el sargento mayor el batallón emite un chasquido todos los hombres a una aunque sea un sonido apagado amordazado el sargento se vuelve se encamina hacia los oficiales y saluda con el bastón bajo el brazo el coronel indica con su bastón hacia la gorra del plato descansen dice del batallón vuelve a salir un chasquido un único sonido perezoso goteante los oficiales se acercan a la primera fila del primer pelotón el sargento mayor situado detrás del último de ellos el sargento del primer pelotón se adelanta y saluda el coronel no responde el sargento se sitúa detrás del sargento mayor a los cinco pasa revista a la compañía escrutando de uno en uno los rostros impávidos mirada al frente de cada uno de los soldados primera compañía el sargento saluda espaldas del coronel y retorna a su puesto y se pone firme el sargento de la segunda compañía se ha adelantado saluda se le hace caso omiso se coloca tras el sargento mayor y recorre en la primera fila de la compañía del impermeable del coronel cae el agua en abundancia que chorrea sobre sus botas abrillantadas el barro va subiendo por las botas hasta colisionar con los regueros y caer canalizado por el agua mientras las manchas de barro parecen empeñarse en seguir subiendo por las botas abrillantadas tercera compañía el coronel se detiene ante un soldado se ha encogido dentro del impermeable en cuyos hombros gotea la lluvia desde la parte posterior de la gorra de modo que parece un pájaro colérico enfurecido los otros dos oficiales el sargento mayor y el sargento se detienen y se vuelven los cinco mirando con enojo a los cinco soldados que tienen delante los cinco soldados sostienen la mirada y eráticos sin parpadear al frente con rostros que parecen de madera los ojos como si fuesen de madera sargento dice el coronel con cicatería este hombre se ha afeitado hoy señor dice el sargento con retindín este hombre se ha afeitado hoy pregunta el sargento mayor y los cinco lanzan al soldado miradas fulminantes mientras su hierática mirada parece pasar a través de ellos e ir más allá como si no estuviesen allí un paso al frente cuando se hablan filas el soldado que no ha dicho nada se sale de la fila y rocía con una salpicadura de barro más alta que las otras las botas del coronel como te llamas soldado dice el coronel 024186 grey larga el soldado toda velocidad la compañía el batallón permanece con la vista al frente señor atruena sargento mayor señor corrobora el soldado te has afeitado esta mañana dice el coronel no señor por qué no es que no me afeito señor no te afeitas no tengo edad aún de afeitarme señor atruena sargento mayor señor dice el soldado no tienes edad la voz del coronel se apaga en algún lugar más allá de su colérica mirada anote su nombre sargento mayor dice y sigue adelante el batallón mira con hieratismo al frente llega el momento en que se ve al coronel a los dos oficiales y al sargento mayor reaparecer en fila india en su debido sitio el sargento mayor se detiene y saluda la espalda del coronel el coronel agita el bastón con la mano y continúa adelante seguido por los dos oficiales a paso ligero hacia la puerta de la que salió el sargento mayor se planta otra vez de cara al batallón atención grita pasa de fila en fila un movimiento imperceptible percursor del apagado malhumorado estrépito que ha de morir según nace el bastón del sargento mayor ha salido de debajo del sobaco ahora se apoya en él como suelen los oficiales durante unos instantes se escruta las primeras filas del batallón sargento dice al fin señor ha anotado el nombre de ese soldado se hace el silencio unos instantes poco más que unos segundos poco menos que un silencio alargado que soldado señor dice el sargento tu soldado dice el sargento mayor el batallón permanece hierático la lluvia alancea en silencio el barro en el trecho que separa a los hombres del sargento mayor como si estuviera tan agotado que ya no pudiera ni apresurarse ni cesar el que no se afeita dice el sargento mayor grey señor dice el sargento grey un paso al frente el soldado grey aparece sin prisa y con paso resuelto por delante del batallón el kilt oscuro húmedo pesado como una manta de caballo empapada de agua ¿por qué no te has afeitado esta mañana? dice el sargento mayor es que no tengo edad aún de afeitarme dice grey señor dice el sargento mayor grey mira hieráticamente más allá del hombro del sargento mayor dice señor cuando te dirijas a un oficial a tu superior dice el sargento mayor grey mira terqueando más allá de su hombro el rostro bajo la boina sin visera tan ajeno a las frías lanzas de lluvia como si fueran de granito sargento dice el sargento mayor alzando la voz señor anote el nombre de este soldado también por y subordinación muy bien señor el sargento mayor mira de nuevo a grey me ocuparé de que acabes en el batallón penitenciario soldado a formar grey vuelve sin prisa su lugar en las filas el sargento mayor lo observa sargento dice el sargento mayor la voz de nuevo señor no anotó usted el nombre de ese soldado cuando se le indicó si vuelve a suceder va a tener que terminar como él muy bien señor adelante dice el sargento mayor pero ¿por qué no te has afeitado? le preguntó el cabo habían vuelto a cuartel de reposo un granero de piedra con muros leprosos en el que no entraba la luz donde pasaban el tiempo sentados en jergones de paja húmeda con olor a amoníaco en torno a un bracero apestoso bien sabías que esta mañana tocaba revista es que no tengo edad aún de afeitarme dijo grey pero bien sabías que el coronel se fijaría en ti es que no tengo aún edad de afeitarme repitió grey con terquedad sin acalorarse desde hace doscientos años dijo grey no ha pasado un solo día salvo los domingos en que no se bote un barco en las aguas de clis o en que no la surque un barco a favor de la corriente remontándola y que no lleve ese barco un clavo que hayan clavado los grey miró al joven aleca a través de la lente de montura de acero con cabeza inclinada y eso sin exceptuar el limpio el profano martillar y cerrar los sábados porque si se pudiera construir un barco en un día los grey lo construirían añadió con agrio orgullo y ahora cuando resulta que tienes edad suficiente de bajar al astillero con tu abuelo y conmigo y edad de ocupar un lugar entre los hombres ahora que se puede confiar en tu virilidad y poner en tus manos un martillo y una sierra calla dijo el viejo el muchacho sabe cerrar en línea tan recta y clavar tantos clavos al día como tú mismo y como yo Mateu no prestó atención a su padre siguió hablando con voz queda con consideración observando su hijo mayor a través de la lente de montura de acero y a John Weasley aún le faltan dos años para tener la edad y al pequeño Mateo diez y a tu abuelo y tu padre pronto estarán calla hombre dijo el viejo yo aún no tengo sesenta y ocho y es que le vas a decir al muchacho que va a tener que hacer su viajecito a Londres y que a la vuelta me va a encontrar en la parroquia esto habrá terminado por navidad con navidad o sin ella dijo Mateu aún creí a un carpintero de ribera por añadidura no se le ha perdido nada en una guerra de los ingleses se puso en pie y fue al cajón que había junto a la chimenea de donde regresó con una caja era de madera oscura envejecida por el tiempo con las esquinas de hierro y con un candado enorme que cualquier niño hubiera sabido abrir ayudándose tan solo de una horquilla del bolsillo sacó una llave de hierro casi tan grande como el candado abrió la caja y extrajó con cuidado un estuche de joyero cubierto de terciopelo que también abrió sobre el forro de satén descansaba una medalla un trozo de bronce con una cinta escarlata una cruz de la victoria yo me encargué de que siguieran botando barcos en el clip mientras tu tío Simón se fue que le dieran ese trozo de latón se lo dio la reina en persona dijo el viejo Alec ni una sola queja tuve que oír mientras tanto y si falta hiciera seguiría yo ocupándome de que se boten los barcos durante todo el tiempo que Alec vaya a estar al servicio de la reina deja marchar al muchacho dijo guardó la medalla en el estuche y el estuche en la caja y la cerró un poco de jaleo en combate no le vendrá mal al muchacho ojalá tuviera yo su edad o tuviera la tuya ya a puestos y te aseguro que iba yo en persona Alec muchacho atiende ya veréis si no aceptan a un chaval de 68 años a ver si no me marcho y os dejo a los vegestorios que es lo que tú eres Batiu para que os la apañéis como buenamente se os ocurra te digo que yo no Matiu no le pongas trabas al muchacho o es que no se han puesto los greys al servicio de la reina cuando lo ha necesitado ¿eh? así el joven Alec fue a alistarse bajando la colina con sus mejores galas en domingado con la biblia y una barra de pan en el lecho en casa envuelta en un paño y este fue el último día de diario en que trabajó el viejo Alec poco después de una mañana Matiu bajó la colina para llegar solo al astillero dejando en casa al viejo Alec después de eso en los días soleados y a veces también con mal tiempo hasta que lo encontró su nuera y lo obligó a entrar en la casa se sentaba con un echarpe sobre los hombros en una silla en el porche a mirar al sur y al este llamando de vez en cuando a la esposa de su hijo que estaba en la casa escucha aguza el oído ¿no los oyes? ¿los disparos? yo no oigo nada decía su nuera solo es el mar en King King Bing vamos entra en la casa a Matiu no le hará ninguna gracia saber que estás aquí calla mujer ¿tú crees que hay en el mundo un grey que pueda disparar un solo tiro sin que lo sepa yo por el ruido? recibieron carta suya al poco de alistarse desde Inglaterra en la que les decía que ser soldado en Inglaterra era muy distinto de ser carpintero de Rivera en las orillas de Gleis y que volvería a escribir más adelante y lo hizo cada mes poco más o menos contándoles que ser soldado era distinto de construir barcos y que aún seguía lloviendo luego no supieron nada de él en siete meses pero su madre y su padre siguieron escribiendo le una carta conjunta el primer lunes de cada mes cartas casi idénticas a las anteriores a la docena que habían escrito estamos bien se botan los barcos en el clave más a prisa de lo que hunden ¿tienes el libro aún? esto le llegaba con la caligrafía lenta e indomable de su padre luego la de su madre ¿estás bien? ¿necesitas algo? Lessie y yo estamos terminando los calcetines los enviaremos ¡ay Alec! ¡Alec! ésta la recibió durante los siete meses el tiempo que hubo que cumplir en el batallón penitenciario se la hizo llegar el cabo de su viejo regimiento puesto que a los suyos no le dio nada de su cambio de vida la respondió acurrucado entre sus compañeros de fatigas otros condenados por indisciplina acuclillado en el banco con periódicos prensados bajo la guerrera y la cabeza y los pies enfueltos sentidas arrancadas de las mantas estoy bien sí todavía tengo el libro sin decirles que en su pelotón se empleaban las hojas para encender tabaco y que ya habían pasado de las lamentaciones sigue lloviendo todo mi cariño al abuelo y a Jesse y a Matiri y a John Wesley cumplió al fin la sentencia en el batallón penitenciario volvió a su compañía de antes a su batallón de antes donde encontró caras nuevas y una carta estamos bien se siguen botando los barcos en el clave has tenido una hermanita tu madre se encuentra bien dobló la carta y la guardó veo muchas caras nuevas en el batallón le dijo al cabo es también nuevo el sargento mayor no dijo el cabo ese sigue siendo siempre el mismo miraba a Grey con atención con aire especulativo se le despejó el semblante esta mañana te has afeitado dijo sí dijo Grey ya tengo edad también de afeitarme esto fue la noche en que el batallón había de llegar a Arras se iba a desplazar a medianoche así que respondió la carta de inmediato estoy bien todo mi cariño al abuelo y a Jesse a Matievia y a John Wesley y a la pequeña buen día buen día el general con capote y capucha se asoma desde el automóvil y agita la mano enguantada y les grita con buen ánimo a medida que caminan trabajosamente y lo adelantan uno a otro por la carretera de Baupam para lo cual ha de orillarse en la cuneta contento se le ve al vejete dice una voz va oficiales dice otra y despotrica al resbalar en el barro viscoso como la grasa al tiempo que trata de sujetarse al desmonte de la cuneta ah mira tú dice un tercero va y resulta que los oficiales también van a la guerra ni lo dudes y porque no iban a ir dice un cuarto por allí atrás no está la guerra pelotón a pelotón se orillan de un salto a la cuneta y arrastran los pies por el barro espeso adelantando el automóvil y volviendo trabajosamente al centro de la calzada y va y me dice los alemanes tienen un cañón nuevo con el que van a alcanzar hasta París me suelta y a esto le digo yo anda no jorobes que yo tengo uno con el que alcanzo de sobra nuestro cuartel general de mando bueno buen día el general sigue agitando el guante y grita con ánimo a medida que el batallón se desvía se meten los hombres hasta la rodilla en la cuneta y vuelven luego a la calzada están en la trinchera hasta que les estalla la primera bengala en las narices no se ha disparado un solo tiro Grey es el tercer hombre durante todo el tiempo en que reptaron entre fulgones de un cráter a otro se ha ido acercando el sargento mayor y al oficial de mando al relumbre de esa primera bengala ve la brecha de la alambrada hacia la cual los conducía el oficial los destellos húmedos y tiesos de alambre de espino allí donde las balas han levantado el barro y la herrumbre y recortada en ese relumbre ve la silueta alta y delgada del sargento mayor entonces también Grey salta con la bayoneta calada a la trinchera donde se oyen gruñidos y gritos y golpes sordos los fulgores repentinos ascienden ahora por docenas a la cadavérica luz ve Grey al sargento mayor que metódicamente lanza granadas hacia el siguiente trecho de tierra entre una alambrada y otra por donde continúa otro ramal de la trinchera corre hacia él pasando por delante del oficial que se agacha encorvado en el peldaño al que se encaraman los soldados para abrir fuego el sargento mayor ha desaparecido más allá del trecho despejado por el siguiente ramal Grey lo sigue y da con el sargento mayor sujetando con una mano la cortina de arpillera de la trinchera siguiente el sargento mayor se halla en trance de lanzar una granada al refugio tal como podía lanzar una moneda de naranja un soldado el sargento mayor se vuelve al resplandor de las bengalas ah eres tú Grey dice estalla la bomba atenazada por la tierra el sargento mayor se halla en trance de coger otra granada de saco que lleva colgado en bandolera al cuello cuando la bayoneta de Grey le traspasa el cuello el sargento mayor es un hombre corpulento trastabilla parece que cae para atrás y sujeta con ambas manos el cañón del fusil cuyo extremo se ha clavado en el cuello le centellean los dientes arrastra consigo a Grey Grey se aferra al fusil trata de zarandear el cuerpo o lanceado en la bayoneta como zarandearía a una rata pinchada en una varilla de un paraguas libera la bayoneta el sargento mayor cae del todo Grey da la vuelta al fusil y asesta un culatazo al sargento mayor en toda la cara pero el suelo de la trinchera es demasiado blando para ofrecer ninguna resistencia mira frenético en derredor encuentra uno de los tablones que se usan para pasar sobre los trechos más enfangados lo arrastra y lo desliza hasta ponerlo bajo la cabeza del sargento mayor para asestarle otro culatazo en la cara a su espalda en la primera desviación de la trinchera el oficial al mando no para de gritar sargento mayor toque el silbato en el documento oficial se decía que el soldado raso Grey en una incursión nocturna convertido en uno de los cuatro supervivientes tras la incapacización del oficial y la muerte de todos los suboficiales asumió el mando de la situación y siendo el propósito de la expedición una incursión relámpago para capturar a prisioneros aguantó tras las líneas enemigas en el frente hasta que recibieron ayuda de una fuerza de apoyo y consolidaron la posición el oficial indicó a los hombres que retrocedieran ordenándoles que lo dejaran allí y que se salvasen momento en el cual Grey apareció con una ametralladora alemana que nadie supo de dónde había salido y mientras sus compañeros construían una barricada hizo caso omiso de las órdenes del oficial le arrebató la pistola de señales y disparó la señal del color convenido para avisar a los compañeros de que pasaran al ataque todo ello fue tan rápido que las fuerzas de apoyo llegaron sin dar tiempo a contraatacar al enemigo que ni siquiera pudo abrir fuego de artillería es muy dudoso que los suyos llegaran a ver el documento oficial de todos modos las cartas que recibió de ellos durante su estancia en el hospital el tenor de las cartas fue el mismo de siempre estamos bien se siguen botando los barcos en el clays la siguiente carta que envió a su familia tardó varios meses en llegar la escribió durante su convalescencia en londres he estado en el hospital pero ya estoy mejor me han dado una condecoración con cinta como la del estuche pero no es roja estaba la reina presente todo mi cariño al abuelo y a jesía matiz y a john wesley y a la pequeña la respuesta se la escribieron el viernes tu madre se alegra de que estés mejor tu abuela ha muerto la pequeña se llama elisabeth todos estamos bien tu madre te manda todo su cariño su siguiente carta tardó tres meses en llegar de nuevo en invierno mi eriza mejora ahora voy a una academia para oficiales todo mi cariño a jesía a matthew y a john wesley y a la pequeña elisabeth matthew gray meditó esta carta un buen rato tanto que de hecho tardó una semana en responder la escribió el segundo lunes en vez del primero la escribió poniendo mucho esmero y todo el tino que pudo esperando que toda la familia se lo hubiese costado fue una carta tan larga o le costó tanto tiempo que al cabo de un rato apareció su mujer en camisón anda vuélvete a la cama le dijo él yo voy enseguida algo hay que decirle al muchacho cuando por fin dejó la pluma y se recostó en el respaldo para leer la carta vio que él había salido larga que la había escrito despacio con toda la intención sin enmiendas ni borrones tu condecoración por ahí se llega a la vanagloria y a la soberbia la soberbia y la vanagloria que te llevan a tratar a ser oficial no te olvides de donde has nacido Alec tú no eres un caballero de alta cuna eres un carpintero de ribera escocés si tu abuelo estuviera aquí no sería el último en decírtelo nos alegramos de que tu herida vaya mejor tu madre te manda su cariño envió a casa la condecoración y su fotografía con la guerrera nueva con los galones la cinta en la pechera el distintivo en la bocamanga pero él no fue regresó a Flandes por primavera cuando las amapolas se mecían en los campos revueltos de remolachas y de coles cuando tuvo permisos los pasó en Londres en los bares donde se reunían los oficiales sin decir a los suyos que había tenido un permiso aún conservaba el libro de vez en cuando se lo encontraba entre sus efectos y lo abría por la página desgarrada en la que había cambiado su vida y dijo una voz levántate Pedro mata con frecuencia su ordenanza lo miraba cuando ajeno a todo olvidado de todo recurría al libro y meditaba sobre aquella página mal arrancada el oficial que asciende desde la condición de soldado o raso el hombre descarnado y solitario con un rostro que delata sus años o su falta de años una sobriedad una calma profunda y madura una convicción grave y sopesada en su expresión y en sus gestos como si fuera el mismo Eich decía la ordenanza viéndole entre su mesa limpia escribiendo despacio con firmeza la lengua apretada en el carrillo como escriben los niños estoy bien no ha llovido desde hace dos semanas todo mi cariño a Jesse y Mathieu y a John Wesley y Elizabeth cuatro días antes el batallón regresó del frente había perdido el comandante dos capitanes y casi todos los suboficiales de modo que el capitán que queda es ahora comandante y dos suboficiales y un sargento llevan las compañías han llegado reemplazos entre tanto se han completado las filas el batallón mañana vuelve al frente así pues hoy la compañía se alinea para pasar la inspección mientras el suboficial capitán se llama Grey recorre despacio cada uno de los pelotones va repasando de hombre en hombre despacio a conciencia el sargento tras él se detiene donde está la herramienta de trinchera soldado dice ha volado empieza a contestar el soldado se calla mirando hieráticamente al frente ha volado de tu mochila eh termina de decir el capitán desde cuándo en qué batallas has tomado parte en estos cuatro días el soldado sigue con la vista clavada en la calle adormecida el capitán reanuda su camino anote su nombre sargento pasa el segundo pelotón al tercero se detiene de nuevo mira soldado de arriba abajo tu nombre 010801 McLean señor de reemplazo de reemplazo señor el capitán sigue su camino anote el nombre sargento tiene sucio el fusil se pone el sol el pueblo se yerque formando una negra silueta sobre el crepúsculo el río ríela en el fuego espejeado el puente que lo salva es un arco negro por el que poco a poco como figurillas recortadas de papel van pasando los hombres el grupo se agazapa en la cuneta mientras el capitán y el sargento se asoman con cautela por parapeto ¿los ves sargento? dice el capitán en voz baja uno señor susurra el sargento se nota por los cascos la columna por fin cruza el puente el capitán y el sargento vuelven agatas a la cuneta donde está el grupo agazapado entre ellos un hombre herido con un vendaje en la cabeza ahora que se calle dice el capitán abre la marcha por la cuneta hasta llegar a las afueras del pueblo allí ya no les da el sol allí se sientan en silencio tras un muro mientras el capitán y el sargento se vuelven a alejar a rastras regresan en cinco minutos bayonetas caladas dice el sargento en voz baja en silencio me quedo con el herido sargento susurra uno no replica sargento vendrá con nosotros sea lo que tenga que ser adelante reptan sigilosamente pegados al muro tras el capitán el muro se acerca en ángulo recto a la calle a la carretera que salva el puente el capitán alza la mano se detienen y lo ven asomarse por la esquina se hallan frente al arranque del puente que está desierto como la carretera el pueblo apacible se adormece con la puesta de sol recortada en el cielo más allá del pueblo la polvaleda de la columna que se retira ponde en suspenso tornándose rosa y oro oyen entonces un ruido una palabra breve gutural ni siquiera diez metros tras una tapia en ruinas a la altura del pecho frente al puente cuatro hombres se acuclían tras una ametralladora el capitán vuelve a alzar la mano todos aprestan los fusiles se precipitan los clavos de las botas sobre los adoquines un grito de asombro cortado en seco golpes resueltos entre cortados maldiciones ni un disparo el hombre del vendaje en la cabeza se echa a reír audiblemente hasta que alguien lo hace callar tapándole la boca con una mano que tiene el sabor del latón siguiendo instrucciones del capitán hecha abajo la puerta de la casa a cuyo interior arrastran la ametralladora y los cuatro cuerpos suben la ametralladora al piso de arriba y la ampladan en una ventana desde la que se domina el puente según temas el sol se alargan las sombras calladas en el pueblo y en el río el hombre del vendaje en la cabeza balbucea para sí otra columna aparece por la carretera obstinados y ordenados los hombres cubiertos con los cascos puntiagudos cruza el puente y pasa por el pueblo un grupo se separa de la retaguardia de la columna y se divide en tres cuadrillas dos están por vista de ametralladoras que emplazan a uno y otro lado de la calle la más cercana en la barricada tras la cual se ha capturado la otra ametralladora la tercera escuadrilla regresa al puente con herramientas de zapador y explosivos el sargento separa seis de los diecinueve hombres y bajan las escaleras en silencio el capitán permanece con la ametralladora en la ventana de nuevo se percibe una rápida precipitación una refriega golpes desde la ventana el capitán ve las cabezas de los encargados de la ametralladora a la vuelta de la esquina y en poco tiempo el cañón del arma bascula y comienza a disparar el capitán contesta una sola vez con una ráfaga de su arma y luego encañona a los que están en el puente y los ve darse a la fuga como una desbandada de perdices en busca del muro más cercano mantiene el arma apuntada contra ellos aflojan las carreras separan salpican de uno a uno el blanco de la carretera quedan inmóviles vuelve entonces a apuntar el arma contra la ametralladora que hay al otro lado de la calle cesa el fuego da la orden los hombres restantes exceptuando el del vendaje en la cabeza bajan corriendo las escaleras la mitad se detiene ante la ametralladora bajo la ventana y la arrastran hasta volverla en otra dirección los otros cruzan la calle a la carrera hacia la segunda ametralladora están a mitad de camino cuando esa ametralladora abre fuego los hombres en plena carrera se abalanzan al suelo ondean los kits y dejan al descubierto los muslos pálidos la ametralladora barra el portal donde los otros liberan la primera ametralladora retirando los cuerpos cuando el capitán vuelve a apuntar con su arma salta una polvareda a la izquierda del marco de la ventana de su ametralladora sale un ruido metálico algo le desgarra el brazo y las costillas salta una polvadera a la derecha del marco de la ventana descarga una ráfaga contra otra ametralladora sigue disparando contra el amontonamiento que se ha formado en torno al arma enemiga hasta que mucho después de que haya cesado el fuego la tierra oscura muerde el borde del sol toda la calle está en sombras entra en la habitación un último rayo a ras y se apaga a su espalda en el crepúsculo el herido ríe y su risa da lugar hundiéndose a un farfullar sosegado y contento justo antes de anochecer otra columna cruza el puente queda la luz justa para ver que las tropas visten un uniforme que aquí llevan cascos planos pero es probable que nadie los viese porque cuando un grupo subió al segundo piso y encontró al capitán apoyado en la ventana junto a la ametralladora fría pensaron que estaba muerto esta vez Mathieu creí si vio el documento oficial alguien recortó el anuncio publicado en la gaceta y se lo envió y él a su vez lo envió a su hijo al hospital con una carta como has de ir a una guerra nos alegra que lo estés haciendo bien tu madre piensa que ya has cumplido con tu parte y deberías volver a casa pero las mujeres no entienden estas cosas yo pienso en cambio que ya va siendo hora de que cesen los combates ¿de qué sirven las subidas de los jornales si la comida es tan cara que no hay margen de beneficio salvo para los que se aprovechan de los demás cuando una guerra llega al extremo en que las batallas sirven para que prosperen quienes las ganan es hora de terminar en la cama de al lado y después en el sillón de al lado en la galería cristalada había un suboficial conversaban a menudo mejor dicho el suboficial conversaba mientras creí le oía hablaba de la paz de lo que pensaba hacer cuando todo aquello acabase hablaba como si ya hubiera terminado como si no pudiera prolongarse más allá de navidad por navidad volveremos a estar allí dice grey los afectados por el gas a los afectados por el gas no los desaltan de nuevo al frente hay que curarlos antes y nos curaremos pero no será a tiempo esto habrá terminado por navidad no puede durar un año más no me crees verdad a veces me parece que en el fondo tiene ganas de volver allá pero esto habrá terminado por navidad y entonces me largo a canadá ahora aquí en casa no nos queda nada miró al otro la figura descarnada amaciada con el pelo casi blanco del todo tendido con los ojos entrecerrados al sol poniente nos vemos en Givenchy el día de navidad no había de ser así el 11 de noviembre aún estaba ingresado en el hospital donde oyó repicar las campanas y allí seguía por navidad cuando recibió una carta de los suyos ahora por fin puedes volver a casa no será demasiado tarde van a necesitar los barcos más que nunca ahora que la soberbia y la vanagloria se han agotado del todo el oficial médico le saludó con buen ánimo maldita sea y aquí sigo atascado cuando conozco un sitio en Devon donde se oye cantar al ruiseñor diantre dio a Grey unos golpecitos en el pecho tampoco es para tanto solo un murmullo de fondo no le causará complicaciones siempre y cuando de ahora en adelante se abstenga de las guerras es posible que le impida volver a ninguna guerra claro aguardó a que Grey se riese pero Grey no se rió en fin ahora todo ha terminado maldita sea firme aquí por favor lo olvidaremos tan deprisa como lo vimos comenzar eso espero bien le tendió la mano sonriendo con una sonrisa antiséptica anímese capitán adiós y buena suerte matthew al bajar por la colina a las siete de la mañana vio al hombre a un hombre alto color de hospital con ropas de ciudad y un bastón se detuvo alec dijo alec se dieron la mano no podía no sabía miró a su hijo su cabello blanco su bigote encerado ahora tienen dos condecoraciones que guardar en la caja eso has escrito matthew volvió sobre sus pasos a lo alto de la colina a las siete de la mañana vayamos donde tu madre alec grey se echó atrás un momento tal vez no había progresado tanto como creía o tal vez que se hallaba subiendo la colina y el retorno no fue tanto una reversión sino más bien una especie de avalancha que aguardase al guijarro al momentáneo pensamiento que había de ser el astillero padre el padre avanzaba con paso firme llevando la caja con el almuerzo que espere dijo vayamos donde tu madre su madre lo recibió en la puerta tras ella vio al joven matthew ya ha hecho un hombre y a john wesley y a elizabeth a quien no conocía no has vuelto a casa con tu uniforme dijo el joven matthew no repuso tu madre quería verte con los colores del regimiento dijo su padre no dijo su madre no eso nunca calla ana dijo su padre ahora es capitán tiene dos condecoraciones que guardar en la caja eso es falsa modestia has dado muestras de valor deberías pero es lo de menos el uniforme que ha de vestir un grey no es otro que un peto y un martillo en la mano sí señor dijo alec quien tiempo atrás había descubierto que ningún hombre posee valor aunque cualquiera se zambulla ciegas en el valor tal como trastabila y cae por una boca de alcantarilla abierta en la calle hasta esa noche después de que los niños y la madre se hubieran acostado no se lo dijo a su padre vuelvo a Inglaterra me han prometido un trabajo allí ah dijo su padre en Bristol tal vez allí construyen barcos brillaba la lámpara cuyos tenues rayos rozaban la superficie negra y pulida de la caja en la repisa de la chimenea se había levantado el viento que limpió el cielo como si fuera un cuenco negro tallando la casa y la colina y el saliente de tierra que se prolongaba hacia el mar en el negro espacio soplará durante toda la noche dijo su padre hay cosas dijo alec he hecho amistades entiéndelo su padre se quitó las lentes de montura de hierro has hecho amistades supongo que oficiales y gente por el estilo sin duda sí señor y es bueno tener amigos con que sentarse ante la chimenea por la noche amigos con que charlar más allá de eso sólo quienes bien te quieren tolerarán tus faltas mucho hay que querer a un hombre para tolerar todo aquello en lo que nos pone a prueba alec no son esa clase de amigos padre son calló no miró a su padre matthew permanecía sentado limpiando las lentes despacio con el pulgar oían soplar el viento si no sale bien volveré al astillero su padre lo miró con extrema seriedad limpiando aún las lentes los carpinteros de ribera no se hacen así alec tener temor de dios cumplir con el trabajo como si fuera tuyo el barco cuyas cuadernas armas se puso las lentes sobre la mesa descansaba una biblia recia encuadernada con adornos de gatón la abrió fue como si las palabras se le basen de la página para encontrarse con sus ojos leyó en voz alta y los capitanes de millares y los capitanes de decenas de millares un párrafo de orgullo miró de frente a su hijo agachando la cabeza para verlo por encima de las lentes entonces marchas a Londres entonces sí señor dijo alec le esperaba el puerto prometido era el puesto era en un despacho ya se había hecho las tarjetas de visita capitán grey seguido de las iniciales de sus dos condecoraciones la medalla el mérito militar y la distinción a servicio prestado a su regreso a Londres se inscribió en la asociación de oficiales e hizo donativos para ayudar a las viudas y a los huérfanos dispuso de habitaciones en el barrio apropiado e iba y volvía a pie al despacho con las tarjetas de visita y el bigote encerado su ropa sobria y correcta el bastón que portaba de una manera inimitable con garbo y sin estorbo y daba limosna a los ciegos y a los tuyidos de Piccadilly a los que preguntaba por los regimientos a los que pertenecieron una vez al mes escribía a los suyos estoy bien todo mi cariño a Jesse y a Matthew y a John Wesley y a Elizabeth durante aquel primer año se casó Jesse le mandó de regalo una cobertería de plata aunque tuvo que esforzarse para ello y tocar incluso sustancialmente sus ahorros ahorraba no pensando en la vejez demasiado firme era su fe en el imperio para haber hecho una cosa así no en vano se rindió por completo al imperio como quien se rinde a una mujer a su futura esposa ahorraba pensando en la hora en que volvería a cruzar el canal de la mancha entre las escenas muertas de su vida perdida y hallada eso fue tres años después ya tenía previsto pedir un permiso cuando un día el director le planteó la cuestión con un correcto bolso de viaje marchó a Francia pero no emprendió viaje de inmediato a este país primero fue a la ribera donde vivió una semana como un caballero gastando el dinero como lo gastan los caballeros siempre solo solitario en aquel luminoso aviario donde pululaban las mantenidas más bellas y más caras de toda Europa por eso quienes lo vieron bajar del expreso del Mediterráneo aquella mañana en París se dijeron he ahí un milor acaudalado y por eso siguieron diciéndolo en los trenes y en los duros bancos de tercera clase mientras iba inclinado sobre el bastón moviendo los labios al leer los nombres en las láminas de hierro de las estaciones por aquella tierra maltratada que empezaba a despertar tras tres años de quietud bajo los insensatos invencibles batallones de los días llegó a Londres y descubrió lo que tenía que haber sabido antes de marchar se quedó sin trabajo así están las cosas le dijo el director que se dirigió a él escrupulosamente por su rango los ahorros que tuviera se fundieron poco a poco los últimos lo gastó en un vestido de seda negra para su madre que envió con una carta estoy bien todo mi cariño a Matthew vi a John Wesley y Elizabeth visitó a sus amistades los oficiales cuyo trato había frecuentado uno el hombre que mejor le conocía le invitó a un whisky en un confortable salón con el fuego encendido ¿no tienes trabajo? asco de suerte por cierto ¿te acuerdas de Witty Bay? estaba al mando de una compañía no sé qué regimiento buen tipo pero no tenía familia se suicidó la semana pasada así están las cosas vaya no me digas sí que me acuerdo de él asco de suerte sí asco de suerte un buen tipo ya no daba limosna a los ciegos y a los tuyidos de Piccadilly necesitaba las monedas sueltas para comprar periódicos se necesitan artesanos todos los gremios hágase albañil conductores de vehículo no se precisa historial de guerra dependientes menores de 21 carpinteros de Rivera se buscan y por último caballero de buena presencia y relaciones sociales para recibir clientes de fuera de la ciudad consiguió el empleo y con el bigote encerado y su corrección en el vestir se dedicó a mostrar los santos de mala vida en West Sing a los comerciantes llegados de Virgin Man y Leeds fue temporal artesanos carpinteros pintores de brocha gorda también también el invierno fue temporal por primavera se largó con su bigote encerado y sus ropas bien planchadas a Sari con un montón de libros y una enciclopedia para vender a domicilio a cambio de un porcentaje vendió todo lo que tenía salvo lo puesto y renunció a sus habitaciones en Londres aún tenía el bastón el bigote encerado sus tarjetas de visita Sari apacible verde llevadero una casita pequeña en un pequeño jardín un hombre de edad vestido con smoking trasteando entre los macizos de flores buenos días señor ¿me permite? el hombre del smoking levanta la mirada váyase para allá ¿le parece? por aquí ni se le ocurra va hacia donde le indica una entrada lateral una cancela de tabla recién pintada de blanco en la que se ve una placa esmaltada prohibida la venta ambulante prohibida la mendicidad pasa por la cancela y llama una puerta coqueta medio escondida bajo la parra buenos días señorita puedo ver al márchese no ha visto ese cartel a la entrada pero es que yo márchese o llamo al señor con el otoño volvió a Londres seguramente ni siquiera él supo por qué tal vez fuese imposible saberlo tal vez el instituto le devolvió al presente en el instante extraído de todo el tiempo de la manifestación de la apoteosis de su vida que había vuelto a morir fuera como fuese allí estaba aún con el bigote encerado bien grido el bastón sujeto való la axila izquierda entre las ropas de la guardia real con sus corazas de bronce entre la más alta jerarquía de la iglesia anglicana con sus estolas y sobrepellices y otros clérigos defensores de Dios con humildes ropas de civiles firmes todos durante dos minutos escuchando la desesperación le quedaban treinta chelines y se aprovisionó de tarjetas de visita capitán E. Gray es uno de esos días espurios pálidos como un hijo enfermizo y prematuro de la primavera cuando la primavera misma aún queda a semanas de distancia con la escasa luz del sol los edificios se desdibujan en rosas y otros velados de bruma las mujeres se han engalanado con violetas prendidas en los abrigos de piel como si ellas mismas florecieran en un aire lánguido y traicionero son las mujeres las que miran dos veces al hombre que ha apoyado contra la pared en un rincón un hombre descarnado de cabello blanco con las guías del bigote retorcidas aunque se le abran las puntas que viste una deslucida descolorida corbata con los colores de un regimiento y el cuello duro un traje que en su día fue de los buenos pero ahora está deshilachado aunque planchado en todas luces no mucho antes de pie y apoyado en la pared con los ojos cerrados un sombrero astroso que sujeta del revés delante de sí allí pasó mucho tiempo hasta que alguien le tocó el brazo un policía circule señor aquí no se puede estar va contra a las órdenes en el sombrero tenía siete peniques y tres monedas de medio compró una pastilla de jabón y algo de comida llegó y pasó de largo otro aniversario allí volvió a plantarse el bastón bajo la axila entre los uniformes luminosos callados la multitud en silencio vestida con evidentes o tercas ropas de desecho los rotos pacientes desconcertados en sus ojos ahora no asoma la esperada ni la esperanza resignación del mendigo sino más bien la amargura ese eco de risa amarga e inaudita con que ríe un jorobado un fuego escaso arde sobre los adoquines encuesta a la luz temblorosa se destaca un muro húmedo húmedo mohoso que protege el río y el arco de un puente al pie de la cuesta adoquinada el río invisible regurgita y chapalea con la marea cinco figuras se hayan tendidas en torno al fuego unas con la cabeza cubierta como si dormitasen otras fumando charlando hay un hombre sentado de espaldas contra el muro derecho las manos a un lado y el otro es ciego es así como duerme dice que le da miedo tumbarse y como sabes que te has tumbado si no ves que estás tumbado dice otro puede pasar cualquier cosa dice el ciego que o es que te crees que te van a alargar una granada aun cuando sirviera para devolverte la vista una carga de artillería se la alargaban seguro dice un tercero y tanto porque no nos ponen en fila frente a un buen fuego graneado es así como perdió la vista dice un cuarto una granada así es estaba en Mons era mensajero en motocicleta cuéntaselo anda el ciego levanta un poco el rostro habla con una voz sin inflexiones tenía ella una pequeña cicatriz en la muñeca por eso me di cuenta fui yo quien le hice la cicatriz en la muñeca si se podría decir que fui yo estábamos un día en el taller había encontrado yo un motor viejo que trataba de acoplar en la motocicleta para poder ¿cómo? dice el cuarto ¿de qué está hablando? calla dice el primero te va a oír está hablando de su novia tenía él un tallercito en Brixton Road se iba a casar lo dice en voz baja sin interrumpir la cansina monotonía con que habla el ciego se hicieron una foto y todo justo el día en el que se alistó y le dieron el uniforme la conservó un tiempo hasta que un día la perdió se puso como loco es compañero le dijimos aquí tienes la foto a ver si no la vuelves a perder así que aún la conserva es probable que se la enseñe antes de terminar que no se note que lo sabes descuida dice el otro no se notará el ciego sigue hablando en el hospital en el cine también le tocaba la cicatriz y era como si en el cine dice el cuarto ¿ese? pues sí dice el otro ella lo llevaba al cine a las películas cómicas para que él los oyese reír el ciego sigue hablando me contaba que las películas le lastimaban la vista y que prefería dejarme en el cine a que me divirtiera para venir a recogerme cuando terminase la película le dije que por mí de acuerdo y la noche siguiente pasó lo mismo y le dije que por mí de acuerdo y a la noche siguiente le dije que no pensaba ir le dije que nos quedábamos en el hospital que allí se estaba mejor y ella no dijo nada durante mucho rato la oía respirar entre tanto luego dijo que de acuerdo después ya no fuimos más al cine nos quedábamos sentados cogidos de la mano y yo le acariciaba la cicatriz de vez en cuando en el hospital no podíamos hablar en voz alta así que hablábamos cuchicheando pero tampoco mucho solo nos cogíamos de la mano y así fue durante ocho noches las conté llegó la octava noche estábamos allí sentados cogidos de la mano y yo de vez en cuando le acariciaba la cicatriz de repente ya retiró la mano como si se hubiera quemado la oí ponerse en pie escucha me dice esto no puede seguir así alguna vez tendrás que saberlo y yo le dije solo quiero saber una cosa solo quiero saber cómo te llamas y me dijo cómo se llamaba era una de las enfermeras y va y me dice ¿cómo? dice el cuarto pero ¿qué es todo esto? ya te lo ha dicho dice el primero era una de las enfermeras del hospital la chica se la había estado pegando con otro tío y había dejado a la enfermera para que le diera la mano creyendo que lo iba a engañar así y como lo supo dice el cuarto escucha y verás dice el primero y en todo momento lo ha sabido me dice desde la primera vez por la cicatriz le digo ella la tiene en la otra muñeca tú la tienes en la derecha y hace un par de noches se levantó un poco el borde ¿de qué es? le digo ¿desparadrapo? el ciego sigue sentado de espaldas contra la pared la cara un tanto levantada las manos inmóviles a ambos lados así lo supe por la cicatriz mira que pensar que me la iba a pegar así de fácil cuando fui yo quien le hice la cicatriz por así decir la figura tendida bien lejos del fuego levanta la cabeza arriba dice que ya viene ese los otros se vuelven y miran hacia la entrada ¿quién viene? dice el ciego ¿los policías? no les responden observan al hombre que ha entrado un hombre alto con un bastón todos callan salvo el ciego y observan al hombre alto que aparece entre ellos ¿quién es el que viene amigos? dice el ciego amigos el recién llegado pasa entre ellos y deja atrás el fuego no los ha mirado sigue adelante tú mira y verás dice el segundo el ciego se ha inclinado hacia adelante mueve las manos en el suelo como si se preparase para ponerse en pie que mire a quién dice ¿qué es lo que veis? no le responden observan con disimulo atentos al recién llegado que se ha desvestido y una sombra blancuzca un brillo espectral en la oscuridad extiende a la orilla y se lava golpeándose el cuerpo con helados sucios puñados de agua del río regresa al fuego todos vuelven el rostro de brisa salvo el ciego que sigue sentado y algo inclinado los brazos apoyados a un lado y otro como si estuviera a punto de levantarse con el lánguido rostro vuelto hacia arriba hacia la fuente del sonido del movimiento y otro ya tiene las piedras calientes señor dice este las tengo justo a punto gracias dice el recién llegado aún parece no haber reparado en la presencia de todos los demás que por eso vuelven a mirarlo en silencio y lo ven extender sus lastimosas prendas de vestir en una piedra antes de tomar otra del fuego para plancharlas mientras se está vistiendo el hombre que le ha dirigido la palabra baja a la orilla y vuelve con la pastilla de jabón que ha utilizado sin dejar de mirarlo ven que el recién llegado se unta los dedos con la pastilla de jabón y se atusa las guías del bigote para retorcer se las en punta un poco más la de la izquierda señor dice el hombre que sostiene el jabón el recién llegado se enjabona los dedos y se retuerce la guía del bigote mientras el otro lo mira la cabeza la deada algo hacia atrás con la forma y la actitud y el atuendo de un espantapájaros de caricatura así va bien dice el recién llegado perfecto señor dice el espantapájaros se retira la zona de sombra y regresa sin el jabón llevando en cambio el bastón y el sombrero el recién llegado lo recoge del bolsillo saca una moneda y la deja en la mano del espantapájaros este se lleva a la mano a la gorra el espantapájaros se ha marchado lo miran una silueta alta erguida con bastón hasta que desaparece que veis amigos dice el ciego decirle a este hombre que veis entre los militares de graduación intermedia que desmovilizados emigraron de Inglaterra después del armisticio se encontraba un suboficial llamado Wackley marchó a Canadá donde se dedicó a cultivar trigo y prosperó tanto en lo que hace al bolsillo como en lo que hace a la salud tan es así que de haber estado de paseo por la calle Lion en París y no en Piccadilly esta primera noche es nochebuena en que hace su primera visita a su país cualquiera hubiese dicho este no es sino un mailor acaudalado a este le va todo muy bien llevaba en Londres tiempo suficiente tan solo para pertrecharse con el principio de un nuevo armario ropero y con sus prendas recién compradas a un sastre que en los viejos tiempos no se hubiese podido permitir disfrutaba tanto que apenas había ido a ninguna parte se limitó a pasear por las calles entre la muchedumbre alborozada hasta que de pronto se detuvo en seco mirando fijamente un rostro era un hombre de blanca cabellera con bigotes encerados y rematados en puntas de aguja llevaba una deslucida corbata en la que a duras penas se distinguían los colores y el dibujo de un regimiento sus ropas deshidrachadas estaban recién planchadas y llevaba un bastón parecía dirigirse a los transeúntes Wackley se adelantó hacia él de manera impulsiva con la mano extendida pero el otro lo miró con unos ojos perfectamente inertes Grey dijo Wackley ¿no te acuerdas de mí? el otro lo miraba con inerte intensidad estuvimos juntos en el hospital me marché a Canadá ¿no te acuerdas? sí dijo el otro me acuerdo de ti tú eres Wackley dejó entonces de mirar a Wackley y se hizo un poco a un lado para volverse hacia el gentío con la mano extendida sólo entonces vio Wackley que la mano llevaba tres o cuatro cajas de fósforos de los que se pueden comprar en cualquier estanco por un penique ¿fósforos? ¿fósforos señor? dijo ¿fósforos? ¿fósforos? Wackley también se movió para colocar de nuevo uno frente al otro Grey le dijo el otro miró de nuevo a Wackley esta vez con una suerte de impaciencia mantenida aunque furiosa déjame en paz hijo de puta dijo y se volvió en el acto hacia el gentío con la mano extendida entonó su cantinela ¿fósforos? ¿fósforos señor? Wackley siguió su camino se detuvo de nuevo y se volvió a mirar aquel rostro descarnado con las guías del bigote enceradas una vez más el otro miró de lleno a la cara aunque fuese una mirada que pasó de largo como si no lo reconociera Wackley reanudó el camino y aprestó el paso Dios mío se dijo creo que voy a vomitar fin el paso el paso lo ah el 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 Gracias por ver el video.